¡Hola amigos! Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal y este va a ser el house tour de Romel Pacheco. Pásenle. Hace mucho que les había prometido este house tour, hoy por fin lo vamos a concretar. Quiero recalcar que hay pequeños detalles que no he terminado, pero ustedes me han estado pidiendo en redes, el por qué, que por qué no le he sacado y bueno así como está la casa está casi lista, soy perfeccionista y por eso no la he terminado porque conforme voy viviéndola quiero meterle más y más y más y cada detallito. La primera parte que les quiero enseñar es la sala, la mandé a hacer especialmente para que sea un lugar de juego y de diversión, me lo hicieron mis amigos de Casa Cuisina, aquí pueden ver el centro de entretenimiento donde tengo la televisión, el play, el sonido, aquí adentro tengo un Wii, tengo una guitarra que todavía no instalo, me encantan los videojuegos, unos pequeños adornos de decoración y entre ellos les quiero presumir, esto me lo regaló mi papá, estas dos maderitas que están aquí y combinan muy bien con el tigre porque parecen con el jaguar, parece que está en jungla al igual que este, este es un marco, es un marco de una puerta que tiene como 100 años, él la desprendió, la pulió, la pintó y me la regaló de cumpleaños, así que un saludo a mi papá, muchas gracias. No les he dicho pero a mí me encantan las calaveras, en la casa van a haber muchas muchas calaveras, una de ellas es esta, esta me la arregló mi hermano. Y estos muebles que están aquí son de exterior de hecho, no quise poner un sillón porque me iba a estorbar el paso y porque cuando vienen los amigos es mucho más fácil el estarlos moviendo si no caben y al ser de exterior cuando vienen y está tomando refresco o algo y se cae pues es muy fácil de limpiar, la verdad es que me encanta y por eso los puse sobre todo acá, estos son de exterior, de mis amigos de exterior outdoor, muchísimas gracias por estos sillones. Llegamos a la parte divertida, tenemos aquí el barecito, como les dije tengo muchas cosas de calaveras, tengo un shotsito, también tengo el vasito de calaveras y esto me da mucha risa, pero es del Boca, yo fui a Argentina la otra vez y lo único que compré de souvenir es esto, es un tarro cervecero, pero trae el... así puedes estar tomando cerveza y echando porra. Y ustedes saben que yo no tomo mucho, pero los cuates que vienen, eso sí, entonces tengo que estar listo para toda locación. Llegamos a la parte del comedor, aquí en mi casa van a encontrar mucho la madera, yo soy clásico, me gustan las cosas acogedoras. Y este tipo de iluminación me recuerda como a ese época, como clásico, como cuando entras ahorita a las barber shop, que todo se ve como clásico, como maderoso, pues este es el tipo de muebles que van a encontrar aquí en mi casa, por eso van a ver mucha madera, también colores grises, negros, muy neutros. Nuevamente tenemos una calavera, este cuadro me lo acaban de traer, es de mi amiga Gary Arceo, lo acaba de pintar, llegó antier. Este no va a ser su lugar en el que va a estar, pero por lo pronto para el video lo pusimos acá y se ve muy, muy, muy bonito. Quiero que me acompañen aquí. Yo he estado mucho tiempo en China, mis entrenadores son chinos, he hecho muchísimos campamentos y eso ha hecho que sea muy afín al té. Entonces tengo un juego de té, esta es la tetera, estos son diferentes sabores de té que he comprado desde China. Y les quiero presumir, esto, esta vasija es de 1200, no es cierto, pero me la regalaron en la embajada china, entonces es muy bonita, muy clásica, que pueden ver la escenografía de este bonito país, así que soy un poquito afín a las cosas asiáticas. ¿A poco siguen aquí? Bueno, pues nos encontramos en la cocina, esta es mi barra desayunadora, ¿qué creen? Estoy pensando en demolerla, quitar esto porque quiero ampliar la cocina, ustedes saben que tengo la sección del tío Rommel donde preparo algunos guisos que de vez en cuando me quedan deliciosos, entonces necesito un área más amplia, entonces próximamente esto se va a ir y van a ver una cocina nueva. Por lo pronto tengo lo básico, pero en este video eso no va a ser lo importante, así que quiero que me acompañen a la parte de arriba donde está mi cuarto, que ahí es donde se hace la magia. Antes de pasar, se me olvidó decirles que aquí hay un medio baño muy sencillito, todavía no termino de decorarlo, pero cumple su función práctica para que las visitas lo utilicen cuando lo necesiten. Y ahora sí, mis escaleras amplias, se mandaron a ampliar porque llegaba hasta aquí, se hizo este pedacito de extensión para que le diera esta amplitud y yo pueda subir como rey. Vénganse. Aquí tengo este cuadro de mi amiga Cari Alcego, igual con el que me acaba de llegar. Este va a ver con el Paddy colgado aquí, que iba a tener su lamparete de dominación que todavía no instalo. ¿Por qué un Popeye? Ustedes saben que me gusta Popeye, pero no saben el por qué. Si es un personaje que desde niño me gusta, desde muy muy niño, pero lo más importante fue que en el 2016, en la Copa del Mundo, México tenía problemas con la fina y no podíamos competir con el uniforme de México, ni escuchar el himno nacional, ni que se vea la bandera. Gano la Copa del Mundo y al no poder usar el uniforme de México, me subo con mi playera de Popeye. Y se ven las imágenes de YouTube, donde en la premiación, donde estoy cantando el himno nacional, nuestro himno nacional a capela, con la playera de Popeye. Entonces, es un símbolo de mí, de mi competencia, de los clavados. Y pues, me gustan, me gustan las anclas, porque las anclas te dan fortaleza, te anclan hacia algún lugar y la fortaleza de Popeye. Eso hace que les explique. Aquí no hay nada ahorita, pero aquí va a haber un mueble que mis amigos de Casa Cusín van a realizar, donde voy a poder guardar las medallas. Ahorita las tiene mi mamá en otra casa, pero la verdad las quiero tener para que se puedan exhibir un poquitito. Esta casa tiene tres cuartos. Este va a ser el cuarto de visitas. No se los voy a enseñar, porque está vacío, todavía no me ha dado tiempo de remodelarlo. Y este cuarto, por el momento, es una bodega, entonces tampoco se las voy a enseñar. Pero este de aquí va a ser el estudio, el estudio de grabación, el estudio para estar haciendo algunas cosas. Han visto que en algunos videos de YouTube, algunos YouTubers tienen su sillón, donde siempre graban como su set. Bueno, mi idea es que este sea algo de eso. Y tiene un balcón que da hacia la parte de afuera, que se los voy a enseñar, pero desde el otro lado. Y quiero que me acompañen, ahora sí, a mi cuarto, a mi habitación. Algo muy, muy, muy personal. Lo han visto en algunas historias, pero no lo han visto como ahora. Se los quiero enseñar, así que vengan. Bienvenidos a mi cuarto. Miren, esto es una de las cosas que más me gusta y mandé a pedir. Me acuerdo haberlo visto en una película y dije, yo quiero, cuando tenga mi casa, voy a tener una cortina eléctrica. Bueno, la idea es que estuviera cómodo y bonito. Esta es mi cama. Aquí es donde paso, la verdad, bastante tiempo. Después de entrenar llego muy, 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 muy cansado. Y la idea es que mi cuarto, que mi habitación sea acogedor, sea cómodo, pueda descansar después de tanto entrenamiento. Que cuando yo llegue de un viaje, quiera estar aquí, extrañe mi cuarto y tenga muchas ganas de regresar aquí. Entonces, aquí tenemos esta parte, que es donde me puse esta tele gigantesca. Entonces, me tenía que hacer un mueble gigantesco que fuera maderoso. Con unas gavetas para guardar películas, mis cámaras, todo está aquí para que no se pueda ver. Y esto es algo de lo que me enorgullece en mi casa. Tener una tele gigante para sentirme como en el cine y estar descansando. Yo soy de las personas que ve mucho Netflix, que ve películas. No soy tanto de salir, pero una cosa importante es el estar aquí en mi cuarto. El sentirme a gusto, el tener esto para hacer. Bueno, pues viene la parte de la iluminación. Siguen viendo que estos focos me encantan. Entonces, en toda la casa están. Tengo este vaporizador para cuando me siente, me acueste, me relaje, me edite mis clavados y siga teniendo esas medallas. Los controles, la foto de la iluminación. Como ya vieron, me gustan mucho las velas. Me gusta mucho la aromaterapia. Porque mi cuarto me gusta que vuela a vainilla y a Christian Dior. Pues este es mi closet vestidor. Y se los enseño porque me encantan, me fascinan los tenis. Aquí tengo bastante de mi colección. Tengo esta cajonera. Esta de aquí también. Aquí hay dos más. Y del otro lado tengo otras cuatro llenas de tenis. Así que si me quieres regalar algo que me guste y que sepas que vas a estar seguro que me va a gustar, un par de tenis. Soy cinco y medio, por cierto. Vénganse. Estamos en el baño. Y nuevamente tenemos las calaveras. ¿Por qué me gustan las calaveras? Porque sabían que es un casco natural del cerebro. Y también, como ustedes saben, yo soy muy, muy mexicano. Y la calavera es algo muy mexicano. Nos identifica a nuestro país. Celebramos mucho el Día de Muertos, entre otras cosas. Así que es un símbolo fuerte de nuestro país. Antes de irnos, les quiero presumir el ventilador. ¿Por qué escogí este ventilador? Porque son como unas alas de avión retro, iguales de madera. Entonces, cuando yo estoy acostado, estoy bien. Entonces me relaja. Esa es la razón. Ahora sí, nos vamos de aquí y quiero que vean la alberquita que está. Esta es la parte más interesante. Había dicho que la parte más divertida era de allá. Me equivoqué. Esta es la más divertida. Estamos en la parte de afuera. Tenemos estos muebles de exterior outdoor que están cómodos. Son la continuación de los dos que tengo ahí. Aquí tengo una hielerita que está muy cómoda. Aquí se sentan los cuates, la familia. Se puede convivir a gusto. Y tengo el comedor aquí. Tengo el comedor de allá adentro. Y tengo este comedor. Sobre todo los domingos, el fin de semana, cuando viene mi familia, comemos aquí afuerita. Tengo el asador para hacer la carne asada. Es un espacio bastante cómodo, bastante acogedor. Y en la noche está muy fresco. Ustedes saben que aquí en Mérida hace mucho calor. Así que por eso tengo los ventiladores. Pero en la noche está bastante fresco. Y aquí puedo ver las estrellas. Ahora viene lo que identifica a esta casa. Todo tiene un sello. Todo tiene un sello. Y esta casa, su sello, son los alos. A mí me gusta mucho la naturaleza. Me gusta el verde. Entonces yo cuando salía al patio, yo sentía que le hacía falta algo. Entonces me puse a pensar. Les pregunté a ustedes qué podría poner. Y me dieron la idea de un muro verde. Yo no sabía qué era un muro verde. Estuve investigando. Me contactaron mis amigos de Xperia Outdoor. Y me planearon todo este. Me pusieron todo este muro verde. Yo tenía una idea. Y ellos la materializaron con estos aros olímpicos. Ir a los Juegos Olímpicos para mí siempre ha sido muy importante. El tenerlo aquí es como el sueño vívido. El próximo año van a ser los Juegos Olímpicos del Tokio 2020. Entonces cada vez que yo llego y veo esos aros. Sé por lo que estoy luchando. Sé por lo que estoy trabajando. Y más que nada que aquí tengo la piscina. Entonces pues es como la mezcla de mi sueño olímpico con lo que yo hago que es el agua. Este es uno de mis bebés. Aquí pueden ver mi árbol de papaya apenas está dando. Este es de las primeras papayas. Y pues mi idea es que cuando yo me despierte en las mañanas a hacer mi desayuno. Venga, arranque mi papaya, la pique y me haga mi licuado. Digo es un sueño pero ahí está. Aquí tenemos un baño completo para que no tenga que meterme a la casa y dejar todo mojado. De aquí a aquí llego a mi cuarto. Entonces está este baño completo que conecta con la bodega y el cuarto de servicio. Y eso da hacia el patio de afuera. Entonces es una entrada de servicio y también lo puedes usar como baño para que la gente que venga a la fiesta a visitar no se meta al medio baño que ustedes vieron. Y no ensucian la casa. Aquí haces la fiesta, aquí está su baño y nadie ensucia tu casa. Espero les haya gustado este tour house. La verdad ustedes creerán, ay qué padre que tienes esa casa, qué padre que tienes todo eso. La verdad les voy a decir, todo esto que acaban de ver es la suma de muchos años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de estar entrenando. Llevo 26 años dedicándole mi vida al deporte y gracias a esos resultados, a los patrocinadores que han estado conmigo, a la gente que como les mencioné me ayudó a armar esta casa, es que puedo decir que este es mi hogar. Y lo hice no solo para mí, sino para que mi familia, mis amigos me vinieran a visitar para que yo pudiera extrañar mi casa. Viví muchos años en la Ciudad de México, viví en centros de alto rendimiento que son como albergues, que son como villa. Y yo siempre pensaba, y mi sueño era tener algo para mí, no llegar a un cuarto y ver las calcetas, los calzones de mi compañero. Aquí me gusta que las cosas estén ordenadas y sentir que es mío. Entonces, les quiero decir a todos ustedes que se pueden conseguir los sueños, que puedes conseguir tener una casa nueva, un coche nuevo, pero tienes que trabajar, esforzarte, cada día dar lo tuyo para poderlo conseguir. Espero les haya gustado, abrí un poquito de mi intimidad, un poquito de mi corazón con ustedes, y cuando quieran son bienvenidos, algunos, no es cierto, pero estaré grabando muchos videos. Y la idea de esto es que quedara muy padre, muy bonito, para también usarlo de grabación, de set, que todos los videos que esté subiendo para ustedes sean dentro de mi casa, porque se me complica el salir, no tengo mucho tiempo por los entrenamientos, entonces, muchos de los videos los van a ver aquí. Ya sabes, si te gustó, comparte, dale like, deja tus comentarios, y nos vemos en el siguiente video, y antes de despedirnos, les tengo una sorpresa. Vénganse. 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 Gracias por ver el video